¿Cómo estamos toceros? Aquí EvanRBM en un vídeo más de Genshin Impact y hoy vamos a hablar de Joimiya, el nuevo personaje que se vendrá en Inazuma, supuestamente en la 1.7, ya sabéis, bueno, que es casi seguro, pero supuestamente y punto. Pero antes dejadme recorrer toda la información que está saliendo últimamente, ya sabéis a qué me refiero, aquí abajo en el Discord y en Twitter. Y si sabéis a qué me refiero es porque no sois habituales en el canal, así que suscribíos para saber a qué me refiero. Bien, pues ya han salido las skills, los talentos, constelaciones de Joimiya y quiero hablar un poco de ellos para que veáis más o menos cómo va a funcionar Joimiya, en qué se va a avanzar y más o menos, pues podáis decidir si os gusta o no os gusta. No voy a dar realmente aún una opinión sobre si me parece que está rota, si no está rota, porque aún hay ciertas incógnitas en el kit de habilidades de Joimiya, sobre ciertos bufos que se da ella misma, que no acaba de saberse por los storycrafters cómo se van a aplicar, por lo que quizá va a hacer falta esperar a los gameplays que se muestren en la beta de Joimiya. Va a hacer falta que los storycrafters hagan los excels, pues haciendo la tabla de daños de Joimiya. Yo me voy a esperar personalmente a dar un veredicto sobre si va a estar en el top 3, top 4, mejores personajes, si hay Powercreep o no para entonces, ¿vale? Pero sin más, vamos a ir a por lo básico y a dar algunas pequeñas opiniones, análisis de lo que es Joimiya. Sabéis que es 5 estrellas, piro, arco de Inazuma, waifu, bonita, bien, ¿vale? Pero que respecta a lo primero, ataque base que tiene Joimiya es de 323, está bien, está ok, no es de los mayores, es menor que el de Diluc, que el de Chiao, que el de Eula, que el que tendrá Ayaka, pero es un buen ataque, ¿vale? Recordad que no tiene por qué tener un super ataque para ser un muy buen DPS, solo tenéis que mirar, por ejemplo, a Jutao, ¿vale? Pero bueno, yo os doy el dato. Luego, el tema de con qué escala Ayaka al ascender, pues con probabilidad crítica. Esto es muy bueno, sabéis que los personajes DPS, pues suelen escalar por crítico para también hacer más fácil el tema del buildeo del crítico de los DPS, que sabéis que es el stat más importante. Por lo tanto, bien por el tema de que escale con Crit Rate, ¿vale? ¿Qué más? Un apunte muy importante, y es que sus ataques básicos, los blancos con el arco, tienen un excelente escalado. Hacen mucho daño. A diferencia de Ganyu, que estaba centrada en ataques cargados y tenía un escalado de ataques básicos, pues muy, muy bajo. De hecho, Fish supera el escalado de Ganyu, por ejemplo, de ataques básicos, si no me equivoco, pues Yoimiya supera por bastante el escalado de Fish. Y esto nos indica realmente de que Yoimiya se va a jugar a rollo metralleta, ¿vale? A disparar, 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 disparar. Y que va a hacer mucho más daño que Fish, solo porque los ataques básicos tienen un mejor escalado. De hecho, el escalado incluso es superior que el de Diluc, que tiene también un muy buen escalado, ¿vale? Luego, algo muy novedoso, una particularidad, y aquí viene uno de los primeros misterios sobre Yoimiya, que aún no hemos conseguido resolver, porque no hay datos sobre ello, es sobre que tiene un ataque cargado de nivel 2 como de Ganyu. Pero, el efecto del cargado de nivel 2 no es igual. Aquí lo que se supone que va a hacer Yoimiya es que al cargar en el segundo nivel, pues va empezando a acumular flechas, hasta 3 flechas de piro, que van, como se disparan, van a ir teledirigidas a los objetivos, es decir, que no van a fallar, van a ir a por un objetivo. Pero no sabemos realmente el daño que van a hacer estas flechas. Si cada flecha va a contar como una flecha de ataque cargado, si va a tener un daño distinto, no se sabe. Por lo tanto, no puedo dar una opinión sobre si este ataque cargado de nivel 2 va a estar muy potente o no. Como poco, os diría que está muy curioso el tema de flechas teledirigidas, que vayan hacia un objetivo directamente y que no fallen las flechas. Pero, aún no sabemos nada más sobre esto, ¿vale? Así que esto lo dejamos un poquito apartado y en futuros vídeos os hablaré de qué pasa finalmente con estas flechas teledirigidas, ¿vale? Bien, vamos a ir a por los talentos, ¿vale? Los talentos, pues, os van a sonar mucho a varios personajes, ya lo veréis. Por lo tanto, va a ser una metralleta, literalmente, que tire flechas de piro. Pero, además, no solo va a hacer imbuir las flechas en piro, sino que aquí viene la segunda gran incógnita de Joimiya, que también va a dar un bono de daño a los ataques básicos. Pero que aún los storycrafters no tienen claro cómo se va a aplicar este bono de daño a ataques básicos. Y están aún debatiendo, porque dependiendo de cómo resulte esta aplicación, puede estar muy rota o no. Así que esperaremos y os tendré informados, ¿vale? Como os pongo aquí, por ejemplo, el bono de daño de ataque normal que sabemos que tendrá con el talento al 10, será de un más 150%. Por lo que veremos, como os digo, cómo estará. Luego, algo muy importante es que la duración de las flechas imbuidas en piro es de 10 segundos. Por lo tanto, dura más que Jutao. Y el cooldown es de 20 segundos. Por lo que aquí vemos que, realmente, Joimiya será otro personaje de rotaciones. No va a ser inútil, realmente, sin la habilidad elemental. Pero, desde luego, donde más va a ganar, donde más daño va a hacer, será con esta skill activada. Por lo que lo óptimo, ya sabéis, es activarla, hacer todo el DPS. Y cuando se termine, pues, o tiramos la ulti, que ahora veremos. Cambiamos de personaje, hacemos rotaciones, ganamos energía. Lo típico, ¿vale? Que esto ya me ha hartado de decirlo con los últimos personajes que tienen mecánicas muy parecidas, ¿vale? Está bien, ¿vale? Es una rotación donde durante 10 segundos, pues, no lo haremos. Aunque luego, en el caso de que la flecha cargada a nivel 2 sea muy potente, pues, quizá, después de que acabe... Pues, que sí, después de que deje de estar imbuidas las flechas en piro, pues, igual, si son fuertes estas flechas dirigidas, podremos, quizá, soltar alguna. Pero no se sabe, ¿vale? Pero la vida elemental está bien y estará rota dependiendo de cómo se aplique el bono, que aún no se sabe, ¿vale? En principio, según lo que yo he leído en Yoimiya Mines, no se sabe. Ahora vamos con la ultimate, ¿vale? La ultimate lo que hace es... Pues, que se ve que Yoimiya salta y tira unos fuegos artificiales en una área que hace daño piro AOE, ¿vale? El talento al nivel 10 de esta explosión es de un modificador aproximadamente de 300%, que es un daño, pues, bajo, pero lo que va a hacer esta explosión en área es que va a poner una marca, en principio, a un enemigo, salvo que esté mal traducido, la pondrá a un enemigo únicamente, una marca, pues, que lo que va a hacer... Bueno, una marca que va a durar 10 segundos, y lo que va a hacer, ojito, es que cuando cualquier ataque de un personaje, excepto Yoimiya, golpea al objetivo, y cuando digo ataque, me refiero a básicos, cargados, ultimate, área elemental, en caída, todo, ¿vale? Cuando ataquemos con otro personaje al objetivo con la marca, va a provocar una explosión de daño piro en área, ¿vale? La explosión va a tener un daño al talento al 10, creo que de más de 200%, para que os hagáis una idea, es el doble de daño que hace la marca de Jutao, es bastante más de lo que hace el pironado, por lo que la explosión es considerable. Luego, ¿qué más? Si el enemigo de la marca, que tiene la marca, se muere, pues, esta marca se le va a pasar a otro enemigo, heredando la duración de la marca anterior, es decir, si la marca dura 10 segundos y matamos al enemigo en 5 segundos, pues la marca la hereda a otro enemigo durante otros 5 segundos, es decir, las marcas, aunque pasen de enemigo a otro, van a durar 10 segundos en total, ¿vale? Luego, tenemos que las explosiones podrán ser cada 2 segundos, es decir, que tenemos un cooldown interno, que no podemos hacerla explotar mil veces, exagerando, ¿vale? Que explotará cada 2 segundos, pues, esta marca, ¿vale? Haciendo estos 200% de daño, más o menos, pues, unas 5 veces aproximadamente, ¿vale? Por lo que sería, en total, un modificador de un 1000% de daño, que está muy bien, ¿vale? Aquí viene el problema, el cooldown 20 segundos y la energía, pues, he puesto 90, pero son 80, ¿vale? Se me ha ido la castaña. Son de 80, ¿vale? Es una recarga muy lenta, y tampoco creo que sea tan buena la ultimate como para que la energía requiera tanta, por lo que esto puede ser un problema. De hecho, ahora mismo, se está comparando la utilidad de esta ultimate con la de Xiangling, ¿vale? Se compara, porque hay gente que habla de que Yoimiya puede ser sub-DPS, pero, si cogiera el rol de sub-DPS, la comparación con Xiangling sería odiosa, porque Xiangling tiene el Guoba, que también te deja, pues, piro, con suerte elemental, mientras que Yoimiya no. Tiene el pironado, que es casi lo mismo, ¿vale? Con un poco menos de daño, pero que como tenemos a Xiangling fácilmente en C6, pues, Xiangling nos da bonos de piro, ¿vale? Xiangling nos da el chiles, que nos da el ataque, pues Xiangling, pues, a C6 también tendremos el pionado con el talento aumentado en más 3, por lo que realmente, si usáramos solo a Yoimiya como sub-DPS, tendría una competencia brutal con Xiangling, por lo que queda claro de que Yoimiya va a ser DPS. Esto creo que no hace falta realmente que lo dijera, porque es evidente, con su red elemental de imbuir sus ataques, igual que Hutao, igual que Childe, pero remarco, el rol principal de Yoimiya es DPS, que sub-DPS se podría utilizar, se podría utilizar, pero no quedaría muy por encima de Xiangling, ¿vale? Yo ahí lo dejo, ¿vale? Aquí las comparaciones son odiosas, igual que con Cazú o con Sakarosa, pues se compara con sub-DPS a Yoimiya como Xiangling, aunque el problema no es tanto, pero como os digo, donde va a brillar Yoimiya va a ser, pues, en su faceta de DPS. Luego, repaso de los talentos pasivos, básicamente lo que va a hacer el de campo es, que hay que hacer de ocasiones para housing, pues, un 100% de las veces, nos devuelva algún material de los muebles y tal. Luego, otro talento pasivo, es que durante la dieta elemental, cuando tenemos las fechas imbuidas, pues, después de cada ataque normal que haga Yoimiya, cada básico, va a aumentar un 2% el daño piro de Yoimiya, durante 3 segundos, acumulable hasta 10 veces, que sería el total de un bono de 20% de daño piro. Creo que es complejo acumular 10 veces en 3 segundos. Lo veo raro, imagino que esto, pues, está sujeto a cambios, obviamente, y veremos qué pasa, porque si no, veo imposible llegar a acumularlo 10 veces, ¿vale? Luego tenemos que, el siguiente intento pasivo lo que hace es que, después de usar la Ultimate, durante 15 segundos, aumenta en un 10% el ataque de aliados, pero no a Yoimiya. Y además, también, otro efecto que tiene este talento pasivo, es que el talento anterior que hemos mencionado, el talento de cuando golpeamos a un enemigo, durante la dieta elemental, nos da un 2% el daño piro, pues, sería, pasaría a un 3%, aunque, por ahora, la traducción está pocha, y hay que esperar la definitiva. Si esto estuviera bien, nos daría, en vez de un 20%, en total, un 30% de bono daño piro. También mencionar que, este talento pasivo, que nos dice que, después de la Ultimate, nos da un bono al resto del equipo, y no haya un Miya, es como Jutao, nos quiere decir, que Yoimiya, tiene que jugarse a rotaciones, que tú, haces el combo con la E, tú tiras la Ultimate, y tú sales, con el resto de tu equipo, tú vas pegando, al objetivo, con tu support, vas explotando la marca, mientras que estos ganan, un bono de daño, por la que ya te están dirigiendo, a que, Yoimiya se va a jugar, en un equipo, de rotaciones, ¿vale? Son indicios, de como quiere Mihojo, que se plantee, el gameplay con Yoimiya, son pistas que nos dan, igual que pasó con Jutao, con el tema de queda crítico, creo que era, ¿vale? Luego rápidamente, vamos a mencionar, las constelaciones, para los que se planteen alguna, por todo la primera, tenemos que, pues, que la Ultimate, va a durar, 4 segundos más, con su primera constelación, además, cuando derrotamos al enemigo, que tiene la marca, que deja la Ultimate, pues, va a dar un 20% de ataque, a Yoimiya, durante 20 segundos, la segunda constelación, lo que hace, es que cuando el daño piro, de Yoimiya, hace un crítico, pues, ella gana un bono, de 25% de daño piro, durante 6 segundos, y Yoimiya, seguirá obteniendo, este efecto, incluso, pues, si está fuera del campo, luego, la tercera constelación, pues, sube más 3, es la Beta Elemental, la típica, la cuesta de constelación, cuando la marca, que deja la Ultimate, hace una explosión, pues, reduce el cooldown, de la Beta Elemental, en un segundo, porque podríamos, incluso, a bajar, 6, 7 segundos, teniendo en cuenta, que la constelación primera, nos da más duración, de la marca, ¿vale? Y eso haría, pues, que casi pudiéramos utilizar, a Yoimiya, con las flechas imbuidas, casi permanentemente, sería un cooldown, muy cortito, ¿vale? Luego, también tenemos, pues, que la constelación 5, pues, la Ultimate, le da más 3 puntos, más 3 niveles, y luego, la constelación 6, lo que hace, es que durante la Beta Elemental, cuando Yoimiya, hace un ataque normal, hay un 40% de posibilidades, de disparar, una flecha de fuego adicional, haciendo un 50% del daño, de la original, y el daño, se considera como daño de ataque normal, ¿vale? Es decir, que la constelación 6, lo que hace, es que Yoimiya, pueda ser, todavía, más metralleta, ¿vale? Disparar más flechas, y más DPS, por lo que vemos, que el kit completo, de Yoimiya, básicamente, se centra en, básicos, 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 de Pyro, que habrá que ver, si se pueden combinar bien, por ejemplo, con Chinkyu, y su Ultimate, para hacer, todo el rato, vaporizaciones, pero habrá que ver, el tema de, el internal cooldown, es decir, el tiempo, pues, que puede pasar, entre una reacción, y la otra, en este caso, habrá que testar, y habrá que probar, pero tiene buena pinta, a que podría llegar a funcionar, bastante bien, con el tema, de, pues, vaporizaciones, pero como os digo, me voy a reservar, las opiniones, en general, sobre si está rota, o no Yoimiya, sobre, en qué tier la pondría, y, con quién la podría llegar a comparar, para el siguiente vídeo, cuando tenga más información, de Excel, de Theory Crafters, hayan leído más, me hayan informado más, y simplemente os dejo este vídeo, para que conozcáis, los talentos, y, las constelaciones, además de, pues, unas primeras, pequeñas impresiones, vale, pues ya os digo, que floja, no va a estar, vale, mínimo de los minimísimos, un nivel de Diluc, pero mínimo, no quiero decir, que está a ese nivel, pero, yo os digo que, va a estar, yo creo que fuerte, sin más gente, me despido, por este vídeo, os salvo a dar un like, suscribiros, y nos vemos en siguientes vídeos, chao gente.